En Reino Sata, Maulipas, los hombres son decididos Por eso lo recordamos, cantando de sus corridos Al matado allá en Zacatecas, a un federal de camino Era verdadera, muy hombre, el peligro desafiaba O molde hacia el uniforme, ya la escuelta que cargaba En las cachas tenía su nombre, Javier Peña se llamaba Javier su deber cumplía, como poder olvidarlo Cuando en Reino decía, la testiza recordarlo Que me canten los bravos del norte, el corrido de Gerardo Recuerdo aquella mañana, por cierto era viernes trece Junto al chaleco de Maya, Javier le decía el jefe Cuando pronto sonó una metralla, ya los dos les dieron muerte En tiempo a nada, ya sabían que eran valientes Le pusieron la emboscada, para poder darle muerte A Javier el valor le sobraba, porque era del mero norte A Javier el valor le sobraba, porque era del mero norte A Javier el valor le sobraba, porque era del mero norte